Muy buenas señoras y señores, estamos inmenso en un tiroteo en el Uncharted 3, la tradición de Drake, lo dejamos aquí después de descubrir, ¿qué ha pasado ahí? La explosión, la explosión in the sky. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Este tutorial? ¡No! Pero no me había parecido ese tutorial en todo el juego, hasta ahora. No, hay enlaces misileres y todo. Estamos en Siria, intentando abriguar pistas de lo del desierto, de Rubalhali. Y en medio de todo eso nos han venido esta gente a quedarlo coño. ¡No! ¡Cabrón! ¡No, me matan! ¡Oh, no! ¡Nathandreik está muerto! ¡No! Vamos a ponernos en otro lado mejor. En este tiroteo me suele gustar ponerme por aquí abajo. Pero vamos, puede no ser la mejor idea del puto universo. ¡No! ¡No, QT! ¡Maldito! ¡Wow! Mira, nos pueden venir por aquí, creo. Más que nada. En este tiroteo no nos pueden venir por demasiados sitios, creo recordar. Mira. Una cosa es que sean súper malos jugando y tengan retardo y todo el rollo. Pero este tiroteo en general ha mejorado bastante el movimiento del personaje. Ha mejorado la sensación a la hora de dar los enemigos o los disparos. Hay cosas que definitivamente se notan mejor pulidas, ¿eh? Por mucho que yo sea malo de narices, ya digo. ¡Ostia! ¡Aquiel, aquel, aquel! ¡Maldito! ¡Maldito retardo! ¡Maldito QT! Porque si no, no creo que hubiera tenido tanto problema. Pero bueno, este tiroteo ya os digo que no es fácil tampoco. De todos modos. Lo que necesitaba para el buddy, ¿no? Venga, venid, venid. Luego vienen por la derecha también, mamones. Vienen por todos lados, ¿eh? No, mirad, 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 míralo. Míralo. Y ahora los de aquí, ¿no? Eso, eso es un aviso, ¿vale? Aviso para navegantes. No, en este momento no. Pero deberían de llegar por ahí en algún momento. Deberían. A no ser que el Cater, el Charlie, no sé cómo llamarle, pero bueno. Se los haya cargado. Que es una posibilidad. Ahí está. Míralo ahí arriba. Me voy a centrar en ese, pero vamos. Sin tenerlas todas conmigo, ni mucho menos. Vale, ¿qué más queda, tío? A ver, espera, espera. No vienen los aquí. Hostia, el lanzamisilero, tío. Hostia, ¿no qué? Vale. No, tío, eso no, Nate. Por lo menos se queda quieto el enemigo cuando lo hacemos eso, no sé por qué. Ah, bien. Bien, 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 bien. Esta es la segunda parte, perfecto. Creo que hay punto de control si me mataran aquí. ¡Oh! Eso no he sido yo. Eso no ha sido un enemigo. Los tipos... Ahí, llegaremos a los pilares desde esa torre. El que estaba disparando con el lanzamisiles, era Sully. Era Sully, tío. Vale, ya está, ya lo hemos hecho. Vale, pues... Esta vez no sé por qué no han aparecido los tipos de la derecha. Un poco random, pero vale. Vale, vale, ya está. A la segunda, creo. Que soy a la segunda. Era Sully, tío. El que tenía el lanzamisiles. Yo pensando que era un enemigo para nada. Venga. Bueno, se nos ha abierto este camino. Tío, Sully con un lanzamisiles en un chart. Esto es nuevo, ¿eh? En ninguna otra entrega ha pasado esto. Bueno, en ninguna... Otra entrega anterior a esta. ¡Yujú! Yo también, querrás decir, ¿no? Que te alegras tú también de verme bien a mí, ¿no? No habrás querido decir eso, digo yo, no sé. Aquí está la pared. Sí, la pared que vimos antes en el final de un anterior vídeo. Bueno, ¿qué tiene que decir Loren sobre eso? Pues ahora lo veremos. Nada los huevos. ¡Ah, que el diario lo tiene Cater, no yo! Bueno, Charlie... Simbólicamente, dos pilares marcan una puerta. Cater, que sería cúter en el tema este de cortar. Bueno, de igual. Un lugar sagrado. Un centro de iniciación. Vaya, suena muy divertido. ¿Eh? Espérate, ¿puedo interactuar con esto? Es como un símbolo de un reloj de arena. Bueno, de arena. ¡Ble! No sé, como que la parte de abajo parece representar una arena, ¿no? Y la parte de arriba como que parece... Que es un reloj vaciado de arena. Es que no lo sé tampoco. ¿A vuelta de la esquina? ¿Al qué? No, que ni nada. Espérate. Nate intenta mirar. No, parece haber una puta. ¡Uy! ¿Y eso? ¿Han disparado un dardo a este hombre? Anda, dámela. Bien. Talbot. Ha debido de ser él el que ha hecho el disparo, ¿no? Pues no se ha visto que lo haya hecho él, pero vamos... Damos por supuesto que ha sido él. Aunque no tiene la pistola mucha pinta de disparar dardos, pero los dispara. ¡Uuuh! Nos han arrebatado el diario. Tío, pero ¿qué pasa? ¿Un dardo controlador de mente o algo? Parece como que... Parece como que lo estuvieron controlando con un mando de distancia el talbot a... ¡Charlie, tío! Los lo enseñan como diciendo... ¡Ah, ya no tenéis la pista para poder continuar vuestras pesquisas! ¡Os jodéis! ¡Venga! Yo tampoco lo sé, amigo, pero... Sí, se ha ido. ¡Está drogado, tío! Nadie te está tocando, Charlie. El diablo es de mi hija, se darda. Se te está pelando la cara. Fuera lo que fuera, le ha colocado mucho. Sí. Charlie, escucha. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¡Estáos fuera! Es como si le hubieran metido en vena una dosis muy fuerte de heroína. Aunque, tienes que estar con nosotros, ¿vale? Sí. El suelo se funde. Yo la mirada esa le he lanzado a un resuelo y nemo diciendo... ¡¿Qué?! Bueno, Charlie, sí que sabía algo, pero no sé qué... Ahora no creo que sepa una puta mierda, ¿eh? No creo que pueda darle mucho la cabeza estando así. Tío, se ha ido por ahí y de repente ha desaparecido el talbot. ¿Cómo? Si por ahí no hay salida, salvo por arriba. No sé. ¿Cómo? ¿Qué? Mira, el negro a la izquierda. El negro a la izquierda, el blanco a la derecha. Y aquí en medio se juntan los dos colores. Eso es verdad. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Anda! ¡Se puede empujar! ¡Vamos, vamos! Lo mismo hay algo por aquí. Como si no se hubiera. Me he pasado el juego como cinco veces, pero vale. Yo lo hago como si fuera mi primera vez. Aquí hay una parte bastante interesante, ya veréis. Bueno, una, varias en realidad. Menos mal que cierran el acceso para que nadie más se integre aquí de mala manera. Bien, gracias. Esa antorcha me vendrá bien. Capítulo 9, el camino del medio. Me da larguito, ¿eh? Capítulo 8, me alegro. Por fin, capítulo de buena duración. Los ocho anteriores, madre mía. ¿A poco han durado? Menos mal que está delante mía y no detrás este Charlie. Me da miedo. Lo estamos controlando nosotros, o que no lo parezca. No lo entiendo. Es muy raro. Seguida adelante. Yo lo cuido. Eso, eso. Yo estaré con él para... Venga, hombre, casi hemos llegado. Para que no se desmaye aquí en mitad del recorrido este súper estrecho. Ay, Dios. Se cierra. Se está cerrando. Se cierra. Tiene claustrofobia, ¿sabéis lo que quiero decir? Y los efectos se multiplican con la droga esta. No puedo. No puedo. No puedo respirar. No puedo respirar. Tengo que salir. 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 Dios, tío. Me empieza a dar claustrofobia hasta a mí. Dios mío. Calma, tío. ¿Vale? Ay, Dios. Ay, Dios. Eso, eso. No, no, no. Bueno. Charlie, venga. Solo una vez más. No lo permitiré. Güey. O sea, nos peleamos contra... ¿La torcha? ¿Dónde se ha ido la torcha? Se ha ido todo a por culo. Hostia, Pedro lo... Lo que así nos cuela una piedra en todas las veces. Hostia, no podemos atacarle, ¿verdad? Tengo lo traigo, lo traigo. Podemos hablarlo, Charlie. Podemos llegar a un acuerdo. No tenemos porque acabar a los puñetazos. Hostia. El cuadrado es como para intentar hacerle entrar en razona, ¿eh? No podemos pegarle. No nos deja el juego. Dios. Tona, nadie. Te vas a poner como en el bar, ¿eh? Pero esta vez, ¿en serio? Me cago en tu puta madre, Charlie. Puedo un más puñetazo en el costado. ¡No! Dios. ¿Qué botón? ¿Qué botón? Un triángulo, un triángulo. Deja de me recuperar la vida, hombre. ¡Yo, venga! ¡No! Un puñetazo te tendré que meter, ¿no? Va, que te tranquilices un poco. Una buena hostia bien dada, a lo mejor te quita la droga de golpe. ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas más fiestas! ¡Charlie, déjalo ya, hombre! ¡Eso yo! ¡No! ¡Mara! ¡Nada! ¡Ay, Dios! ¡Joderlo! Tiene agarrado con toda su alma, tío. ¡Charlie! ¡No, que basta! ¡No! Voy a revólver encima, ¿sabes? ¡Charlie! ¡Vas a matar a Nate! ¡Tienes que escucharle! ¡Vas a matar a Nate! ¡Charlie! ¡Ay, sí! Con una cara bonita, lo hizo reaccionar. Si se lo llega a decir suele, seguro que no sigue apretando el cuello, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Hícharle ahí! ¡Hostia puta que he hecho! ¡Nate! ¡Lo siento mucho! ¡Ya! ¡Quita, hombre! ¡La puta, hombre! ¿Has estado a punto de matarme y pretendes que te perdone? ¡I, I, I! ¡Yo le he soltado un buen par de hostias otra vez, eh! ¡Ninún problema! Matarla no, pero... No irías a dispararme, ¿verdad? Las hostias se las metía, tío. Como a un perro rabioso. ¡Caray! ¡Hombre, no! ¡Venga otra vez! Pero yo iré primero. Sí, Luis Van, tío. El gran compañero de aventuras en Nathan Drake. ¿Te piensas que no va a hacer lo que sea por salvar a su amigo, no? ¡Ey, no! Me parece que no, ¿eh? ¡Otro lugar estrecho! ¡Vamos allá! Ah, no, no tanto. ¿De conejos? Bueno, de conejos no sé, pero a lo mejor de unicornios, ¿no? Se dice que existieron los unicornios hace un montonazo de años, pero en la actualidad ya os digo que no, ¿eh? Vale, ¿dónde estamos? Se puede saber. ¡Uuuh! Esta bolita en el medio. Es como un globo terráqueo, ¿no? Esto aquí, sí. A ver, ¿qué tenemos? Un par de... Aquí, un orbe. Lo acabo de decir yo, pero vale. ¿No? Bueno, sé lo que hay que hacer, pero vamos a... Las conversaciones, ¿vale? A ver, ¿no? Sí, ¿y la pistola? ¡Ah, mierda! No me di cuenta de que le arrebatara la pistola. Pero sí, parte de lo que ocurrió. Tiene que averiguar cómo hacer que gire. Sí, tío. Pero ahora no hay agua. Está seco esto. Vale, a ver. ¡No! Espera. Había un lugar para pulsar el triángulo. What the fuck? ¿Podemos iluminar partes de la estancia con la antorcha? No podemos interactuar con esto, ¿vale? Era por aquí arriba, ¿eh? Por este esqueleto, ese caracol. Abajo no podemos hacer nada ahora mismo. Sí, hay que iluminar esto. Vale. Sí, proyecciones a base de fuego, tío. Es cosa más chula. Sí, sí, sí. Está claro. Hostia, cuidado. Hay que hacer un salto aquí, ¿ah, no? Yo una vez me maté aquí, pero de forma muy estúpida. Al saltar abajo, sin más. Pero bueno. Sí, para hacer que funcione el globo, hay que hacer que, creo recordar, hay que hacer que se llene eso de agua. Aquí por aquí. Una puerta que antes estaba cerrada y ahora no lo está. Cuando encendemos esas cuatro estatuas, la puerta se abre y se nos abre... Bueno, pues este camino, básicamente. Y ahora empiezan a aparecer un montonazo de arañas como en el chato. Sí, el agua a mis huevos. ¿No se ven las arañas acaso, eh? ¿Tú no las ves, Cater? O Charlie. Claro que las veo. Las veo, que son arañas. ¿En serio? Quédate en la luz del fuego. ¿Qué haces? Creo que podría llegar hasta el brasero si corro. ¿Les molesta la luz? Cuando llegue, lo despejaré. Si es que llegas, estás loco. Te haremos que corra el agua. ¿Tienes una idea mejor? Ya lo sé, ya lo sé. ¡Ah, el L2! Ah, como si fuera una granada, vale. Ahí, a esos pebeteros. Vale, perfecto. Saltamos. Cogemos otra antorcha de aquí. Estamos como jugando al pase con la antorcha. Y hay que iluminar ahora la de ahí arriba. Yo lo voy a intentar. Pero que me salgas otra cosa. Esta parte siempre me ha gustado bastante por esto. A ver. Es como si estuviéramos lanzando una pelota de baloncesto en la canasta, tío. Uy, mierda. Nada, pero hay infinitas, así que no pasa nada. Siempre reaparece cada dos por tres. Si no, esto no lo podríamos hacer. Sin más. Vale. Pero. No, espérate. No, espérate. No, no, no. Suelta, suelta, Nate. Suelta, suelta. Es que hay que hacer plataformeo. Suelta. Había de saltar. Mierda. Este salto, tío, es mortal. Porque es que encima no se ve bien la cadena que está enfrente. Y claro. Si no haces la antorcha aquí abajo, quizás puedas encender ese brasil. De acuerdo. Vale. Lo mismo de antes, básicamente. Ah, solo que con la cadena me voy a meter un buen rato, creo. Tío, es un salto difícil. A ver. Y encima estás cubro. Menos mal que no hay muchos escenarios oscuros en el juego, pero bueno. A ver. Ahora, ahora, ahora. Había saltado bien. Ahora había saltado bien. Nada, esto va a costar por culpa de esta mierda. Vale. Salta. Vale. Venga. Vale. Vuelve a intentarlo como si lo hubiéramos hecho mal ahora. Vuelve a intentarlo, dice. En serio, tío. En serio. Lo había hecho bien. O sea, si hago unas cosas bien, reconocemelas. Y ya está, tío. Ya está, eh. O sea, lo de la antorcha ahora, lo del salto de antes. Coño. Si hago las cosas bien, pues las hago bien, tío. ¿Ahora sí? No. Era. Enfrente. No en puta diagonal y derecha. Me cago en la puta hostia. Lo que nos va a costar esto. No es la idea. Que nos cuesten los tramos de plataformeo. Si no nos da disparos, pero es lo que hay. Si hay algo que se atraviese, pues se atravesará. Y ya está. Nada, tío. Ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos. Yo voy a ver si. No sé en qué intento, pero ya lo haremos. Y no pienso cortar esto. O sea, son dos, tres acciones máximas. Por cada intento. O sea, no es como... ¿Por qué coño se gira solo hacia la puta derecha, tío? ¿En serio? No está nada bien hecho esta parte, eh. Se gira a puto solo, ¿no? Y te hace la derecha. Pero es eso, no. O sea, no voy a hacer cortes en tramos de plataformeo. A menos que los reintentos sean demasiado largos. Si no es el caso aquí. Así que, bueno. Y entremos en tiroteos. No voy a hacer cortes en principio nunca. Otra cosa es que un tiroteo. Tarde una hora en hacerlo y entonces, oye... ¡Mira, mira, mira! ¡Se gira solo hacia la puta derecha! Un momento. ¡Ah, es que hay que ir a la derecha! A esas plataformas allí. Joder. Pero... Creo, es que no... ¡Vale! Es que había que ir... O sea, no puedo moverme rápido, ¿vale? Más quisiera, pero no puedo. ¿Por la viga esta? Sí. Vale, hacia ahí arriba. Vale, vale. Venga, ya está, ya estamos. Venga, ya estamos. Había que saltar hacia la derecha. Por eso la cadena se orientaba hacia ahí automáticamente. Vale, vale. No me acordaba, tío. ¡Buah! Espero que si muera haya un punto de control aquí. Porque entonces... Si no lo hay, entonces estamos en un problema. Vale, vale, vale. No estamos haciendo tan mal. ¿Eh? Cuando la quiera coger. Vale. Esta es la última ya, ¿eh? Aquí abajo creo que es. Y ahora simplemente saltamos aquí y ya está. Ya hemos terminado. ¡Hala! ¿No? Bueno. Ahora hay que tratar de mover esto. Ya, yo, tío. No pensé me fuera a costar tanto este drama. Venga. Dentro de los dos. Ahora desbloqueamos el agua de aquí. Hacemos que fluya por toda esta vertiente. Para de aquí a nadar, tío. No es que me guste nadar en este juego, la verdad. ¿Qué pasa, Charlie? ¿O al gatito no le gusta el agua? Al gatito. Hay una plataforma para agarrarnos a ella, ¿eh? A lo mejor... A lo mejor eso es pero un tesoro, no lo sé. ¡Qué guapo se le hace de cabeza al Naita, eh! Dios. Vale, Shuli. Gracias. Permíteme, puto, pasar. Vale. Eso. Y ahora queda esta de aquí. Vale. Vale. Venga, que me ayude quien sea. Pero venga, tiene que ser Cater sí o sí. Chloe estaba más cerca, pero bueno. Venga. Cater, hola. Volte ahí. Vale. Y ahora es cuando se nos abre el acceso a este puzzle. Sí, veis que se baja la plataforma y tal. Ahora. Exacto. Ahora, sí. Lo sé, lo sé. Venga, gíralo. Tienen que estar los puntos alineados... En el mapa, ¿lo veis? Es como España esa parte, ¿no? Es como España el punto grande que está a la derecha nuestra. No, 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 no. Uf, este puzzle puede costar huevo, ¿eh? Pues se mueve... Digo, este puzzle puede costar huevo, no sé qué. Lo resuelvo en menos de un minuto. Maravilloso. Si los puntos estaban cerca de alinearse, se terminaban de colocar automáticamente. Y eso no recordaba. Ah, pues ya está. Teníamos que colocar los puntos blancos en los puntos huecos negros del globo terráqueo. Ya. Hasta ahí era el puzzle este. Pues hubo una partida... Creo que fue la primera. Me pegué... No sé, no sé cuánto tiempo me pegué, pero fue mucho, tío. Y aquí... Vamos. No sé qué ha pasado, pero ha sido instantáneo. No, pero eso sí que se lo podría sacar quizás como un pequeño punto negativo a este juego. Hay veces como que se acumulan demasiado los puzzles, tío. Como que cuando hay puzzles en este juego, como que de repente hay dos, tres puzzles de golpe. En vez de haber un puzzle, tiroteo, plataformeo, otro puzzle, tiroteo, tal, tal, tal. O sea, como que hay... Una saturación tremenda de un elemento de juego a veces. O de exploración, o de puzzles, no sé, tío. Eso quizás está mejor medido en un Charter 2. Pero bueno, oye. No pasa nada. Es un punto negativo, pero leve. Tampoco vamos a volver locos aquí. Mira, la otra mitad del... No la tengo. No la tengo, eh. Eso. Sí, te conté lo de la emboscada en el chato. Fue cuando la cogió. ¿Para qué nos hemos molestado? Espera. Confío un poco en mí. ¿A qué? Ah, que apuntó en el mapa la otra. Ja, ja. Míralo. Dibujó en el mapa la otra. En el mapa, en el diario. Puto Nate, tío. Se tomó todas sus precauciones ahí. Sí, sí, que más da. Esto se viene conmigo. Menos mal que sabemos que está a acuerdo. O si no. Si es por mí no le permitiría coger eso, eh. Para nada. Sí, la vía. Ya hemos acabado rápido en esta zona, eh. Pensaba nos íbamos a meter más rato, pero no. Chloe, coño. Lo sé, me acuerdo. Había como que romper este muro, ¿era? Mola un huevo como se gira la antorcha en la dirección de la que procede el aire. Se sale, tío, este tipo. O sea, gira la antorcha en la dirección contraria al viento. El fuego de la antorcha, me refiero. ¿Qué nada es? Ahora vais a ver qué risa. Hay un enemigo ahí apostado, como vigilando. ¿Y qué pasa con el enemigo? Ah, lo hemos aplastado. Y le coge una pistola, eh. Toma. ¿Qué se está haciendo de día? Esto facilitará el asunto en los tiroteos, desde luego. Hoy no, mañana. Creo que las fuerzas no están del todo equilibradas. Iba a decirlo porque Shully tiene un revólver. El revólver tiene más potencia de las pistolas normales y tal. Pero, oye, si Charlie nos hace esto... Le ha puesto el seguro y todo en los revólver. ¿Lo habéis visto? ¿Qué detalle más curioso? O sea, puso el seguro y luego lo tiró. ¡Cater, aprieta el gatillo! Encantado. Toma, lich. Ah, dijiste que apretara el gatillo, tío. Pero ¿no te dijiste a quién? Bueno, este... Esta parte es un poco puñetera. Porque nos disparan de todos los putos lados. ¡Ay, mierda! No quería hacer eso. Va, estoy más muerto. Estoy más muerto. Lo mismo con lo de rodar no es buena idea en esta zona. Vamos, vamos, vamos. Ah, vale. Esto es automático ya. Ah, ese tablón de madera que seguro parece. Yo no saltaría... ¡Ahí! ¡Me cago, eh! No podríamos haber saltado por otro lado, ¿eh? Tenía que ser una superficie de madera así de podrida. Que eso se lo tienen que estar comiendo las putas permitas, ¿eh? No has llegado muy lejos, ¿verdad? Era cuestión de tiempo que no se alcanzaran. Vete a la mierda. ¡No! ¡No! No podemos hacer nada, chaval. ¿Cómo que no? No es insoportable. Se cae la puta, pita. Ah, no, coño. No tenemos armas. Me había olvidado. Joder, tiene las dos partes. Pero será mamón. Esta es Marlow, coño, la rubia. Talbot es el otro. No, espérate. ¿Marlow o Kate? Kate Marlow, ¿no? Vale, eso. Bueno. ¿Qué? ¿Dónde es de gasolina, tío? ¡No! Y encima estamos sobre madera. Bueno, están ellos. ¡Uh! Si extienden la velocidad del fuego sobre la madera, tío. Y la vida real también. ¡Ojo! ¡Uy, desde esa altura, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué incómodo eso, loco! ¿Eso lo hace en athandrey? Y no se rompe nada, ya os lo digo. Pero lo hace Charlie Catter, un personaje que aparece recién en esta entrega. Y se rompe la pierna, pero fácil, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Una carta del tarot? Esta parte es... ¡Qué pistola! ¡No tenemos pistola! ¡Ninguno de nosotros tiene armas ahora! Déjame la pistola, dice. ¡Vamos! ¡Esta parte, tío! ¡Esta parte, la odio! ¡Ole! ¡Oye, tú! ¡What the! ¡He fallado el ataque! ¡Estoy mal muerto! ¡He fallado la patada! ¡He fallado la patada, eh! ¡Ale, tú! ¡Oh, mierda! ¡El traje de pico que lleva! ¡Lo habéis visto! ¡Hay que llevarlo a un médico! ¡Buah! ¡Poder! ¡Quitan! ¡Se quitan de fruto medio! Esta parte es más dura. Bueno, el inicio, más que nada. ¡Se pone en fruto medio, tío! Son un poco tontos, porque este siempre viene aquí. Siempre... ¡Hostia! Quería refugiarme. ¿Disparas? ¡Ah, vale! ¡Oh, fallé! ¡Oh, Dios, tío! Si no te refugias, Snape. ¡No! Estoy intentando, eh, sellarlo de la devolución de las granadas. Pero lo voy a acabar devolviendo a ser la entrada de mi vida, ¿viste? ¡No! 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 ¡Tú! ¡Hala! ¿Por qué? No sé. ¿Por qué eres imbécil? ¿Se ha hecho? ¡Ah, vale! ¡Me la tengo que equipar! ¡Vale! ¡No me la tengo que equipar! ¡No me la tengo que equipar! ¡No me la tengo que equipar! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Por aquí! ¡Así! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh! 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 ¡ται'! ¿What? ¡En el brazo, en el brazo, en el brazo! ¡Uff, fuertísimo, tío! ¡Voy a por él, voy a por él! ¡Maf! Vale, pero... No sabía si le podía hacer eso. Había un punto de control antes del antidisturbio encima. ¡Y los enemigos en la derecha no están! ¡Qué coño! Me ha quitado enemigos el juego. Con ese punto de control. ¡Me ha quitado enemigos! Esto en ningún chapter anterior pasaba, creo. ¿Otro tipo antidisturbio? ¿En serio? Sí, hombre. ¡Uy, pues me da! Vale. Lo siento. Lo siento. No sabía que me fuera a dar. ¡Yi! ¡Ay, qué mal esta vez! ¡Buah, que no puedo hacer eso difícil, tío! ¡Uff! ¡Emboscada! ¡Emboscation in the nation! ¡Uff! ¡Uff, el de arriba, tío! ¡Ay, qué mal! Digo, voy a aprovechar el retraso para intentar hacerlo bien. Lo hago súper pronto, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Ahí va eso, eh! ¡Uff! ¡Qué mal! ¡Uff! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mantente, mantente ahí! ¡Mantente, no! ¡Uff! ¡Voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner! ¡Voy a poner! ¡Ah, qué cabrón! ¡No! ¡No se va a... Con eso, con eso no montaba, eh! Con que me repeliera el ataque. ¡Ah! Vale. Estaba cerca esta vez, eh. Me faltaba el del antidisturbios y un poco más. ¡Ay! Me ha dado la nada. Ahí me ha dado la puta nada, eh. O sea, me ha dado la puta nada. Estaba refugiadísimo. O sea, no tiene sentido, tío. ¡Ah, esto! La intensidad de los primeros intentos me ha perdido, tío. Como no me dan una granada ahora para devolverla... ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien me ha salido eso! ¡Qué bien me ha salido eso! ¿Esto en un Charter 2? ¿Buscabais esto? ¡Es que le he devuelto la granada a dos a la vez! ¡Y antidisturbios, además! ¡Eso ha sido increíble! Que me han dado dos logros a la vez. Vale, ahora sí. ¡Oh! Que he devuelto la granada a dos tipos antidisturbios. O sea, eso ha sido impresionante. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No montaba con eso! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No montaba con eso, tío! ¡No montaba con eso! ¡No montaba con... ¡Que de puto! ¡Repente! Joder, bien me había salido esta vez, tío. ¡No montaba! ¡No, eso ha sido muy troll, tío! Eso ha sido muy justo, muy troll. Muy troll. Eso ha sido muy puto troll. Lo de antes. Lo del escopetero ese. Muy puto troll. Y por desgracia no me puedo acordar de todo el juego. Yo qué sé. Vale, que me lancen una granada otra vez. A ver si lo hacen. A ver si tengo suerte. Vale, ahí. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Me ha dado la opción de devolverla! ¡Pero juego! ¡Dame la opción de devolver la granada! ¡Ay, Dios! ¡Es que me cago en la puta, tío! ¡Dame la puta opción de devolver la granada! ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo, tío. No, es que nos dan más tiempo de lo que pensaba para devolverlas, eh. ¡Venga, hazme otra! A ver si puedo llegar en la buena. ¡Puto troll, tío! En la escopeta. Vale, venga, ahí. A ver. ¡Dale! Eso. Vale, ahora... Ahora que sé que aparecen los hijos de puta esos, voy a ir con mucho más cuidado. ¡Venga, sí, muerto! ¡Hacío, qué puto troll, tío! ¡Venga, sí, muerto! ¿Podemos cogerle el antidisturbios? Por si acaso, a ver. De verdad. ¡Uh, uh, uh! ¡Que se cae el antidisturbios por el precipicio! ¡Es que aparecen cuando avanzo, tío! ¡Y putos trolls! A ver, vale. ¡Vale! 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 ¿Podemos devolver granadas incluso desde aquí? ¡Lánzame otra, campeón! ¡Lánzame otra! ¡Lánzame otra! ¡No, una granadita más! ¡Ahí está! ¡Ah, qué mal! ¡Ah, pero la podemos esquivar, eh! Si fallamos en la devolución de la granada, se puede esquivar aún así. ¡Venga, otra, otra, otra! ¡Ahí, ahí va! ¡Me cago en todo! O le matan ellos o le mato yo con una granada de vuelta. ¡Que no tengo balas! ¡Vale, ya está! ¡Joder! ¡Joder! ¡Chico! ¡Puta madre, ya! ¡Joder, que la emboscada esa! ¡No me lo esperaba para puto nada, eh! ¡Aquedadme con la puerta! Bueno, aún no ha acabado esta sección de tiroteos. Pero bueno, no queda mucho. Yo, aquí hay un tiroteo bastante duro, eh. ¡Perdón! ¡Cuidado! ¡Hay muchos más! ¡A ver! ¡Cámara! ¡Coño! ¡Vale! ¡Bás! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 Sin balas No, hombre Ay, eso es ¿Me da nada? Vale, venid, venid, venid Ahí está Y a ese Toma ya, sí A ver qué hay por aquí Hostia, cuidado Oh, viene, 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 viene Tío, con una escopeta venía aquel encima ¿Vienes? ¿No? Hombre, te he dado, eh Pero bueno, a tu puto rollo Hola, vale Te he dado, tío No cuesta historia el juego Toma Vamos, 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 vamos A la puerta Lanzadoso por el triunfo Sí, lo conseguimos Perfecto Pues me ha costado menos Este tiroteo Que pensaba que iba a ser más difícil que el anterior Venga, coño Que viene, seguro Bueno, él no puede correr, no Hasta cojo, pero coño Que yo que sé Ahí Bien ¡Woo! El bus Cojaremos el bus De acuerdo Sí, eso no llamará la atención Para nada Visitantes aquí del castillo este Más que nada porque gran parte del patrimonio histórico de aquí se ha venido abajo por nuestra visita, así que Sí, sí, sí La decadencia de este sitio es evidente ahora mismo Eso es, conduzco ya Tú cuida bien ¡Venga, venga, 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 no se alcanza! ¡Venga, venga, venga, no se alcanza! ¡Bien! ¡Qué raro! No han hecho ningún disparo ni nada al autobús Nos hemos perdido Vale Buscaré un lugar para deshacerme del autobús ¡Genial! ¡Oh! ¿Qué? ¿Te encuentras bien? Sí, de fábula Ha faltado poco Se recuperará No, me refiero a todo el asunto No vale la pena, Nate Dejémoslo correr No, 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 no No puede rendirte Si dejas ganar esos cabrones después de esto No te lo perdonaré Poder Tranquilo, Charlie No les voy a dejar ganar ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pretendes probar? No pretendo probar nada ¿Cuál es el plan, chaval? Esa, ¿dónde nos dirigimos ahora? Parece que iré a Yemen ¿Te apuntas a venir? Pues claro Tenemos que ver cómo entrar Sin follales Conozco a alguien a quien llamar ¿Quién? Se la cargó muerto, Sully Cargó como en plan Sabes de quién estoy hablando Lo sabes ¿Y si? Bueno Llama Ahora sabremos quién es Dios, madre mía Hemos venido en ese aparato En un avión de estos Yemen Península Arábiga Elena Ha vuelto Arranco responsable en el extranjero Hola, Sully ¿Qué tal está, cielo? No, lo siento Aquí está muy mal vista Un simple saludo En serio Está mal vista ¿Vosotros podéis ir de la mano? No ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias Estás muy guapa En fin Aunque no lo veo Del todo bien Gracias a estos permisos Podréis pasar la mayoría De controles De acuerdo Ah, es que hacen falta controles Para estar en una ciudad Ahora de repente Claro que no Ya Al menos de momento Eso es la mana Ahí por la cara No olvidéis Que ahora sois periodistas Así que intentad portaros bien Esto es como si estamos Yendo a un supermercado A comprar ¿Sabes lo que quiere decir? Y nos piden un control de estos O un pasaporte Para poder Hacer compras aquí Hacer una investigación histórica Claro Y por eso tenías tanta prisa Exacto ¿No tiene que ver con tesoros? No ¿Ni con señores de la guerra diabólicos? No Perdona Pero nunca has sabido mentir ¿Qué? Lo que has oído Oh, venga No he empezado Perdona ¿Dónde está el coche? Está ahí Voy a Llevar las bolsas ahora Vamos bien Eso sonado a excusa Para que nos deje Zulia sola Hablando con Elena Sí, sí Ayuda en esta parte del mundo No me digas Te lo digo en serio No te hagas ilusiones Veo que tú también llevas el tuyo Es que rompieron o algo Después de un Charter 2 Pero qué coño Así que eso es lo que importa ¿No? Tú no lo entiendes Al fin he demostrado que Drake Mintió sobre su ruta Para llegar a las Indias Orientales Hace 400 años Él vino aquí ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos averiguar No, me refiero A por qué esa obsesión Estoy Estoy preocupada Sé cuidarme perfectamente ¿Vale? Ahora No estaba hablando de ti ¿Qué? ¿Sully? ¿Qué? Él te acompañaría El fin del mundo, Nate Así que No le pidas que lo haga Venga No me dejes así Lo que le acabas de decir ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? Coño, Nate No ha quedado bien claro Dejaras en las afueras de la ciudad Sería perfecto No, de eso nada Ahora estáis bajo mi responsabilidad No os voy a quitar la vista de encima No se está haciendo de niñera No me lo parece a mí O sea, Nate Te ha dicho que Sully no puede acompañarte más En tus viajes Y ya está Porque si no un día Acabará muy mal Te ha dicho eso, Nate 10 Capítulo 10 Investigación histórica Bueno, aquí es donde Lo vamos a dejar En este vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Señora Espero que os haya divertido Os haya entretenido Y nos veremos Con el capítulo 10 Este En Yemen Un lugar tremendamente Bien Diseñado Yo diría que a la par Que bien documentado La historia Le hace justicia A este lugar Por cierto ¿Alguien sabe dónde está Yemen? ¿En qué parte Del globo terráqueo está? Yo no Oh, Dios Adiós